Buenas tardes nuevamente, así es, estamos a menos de un mes de que el Partido de Liberación Nacional elija quién será su candidato de cara a los comicios del 2018. Comentarles que el día de ayer el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, en cadena nacional, pidió el apoyo para uno de estos precandidatos, Antonio Álvarez de Santi. Vamos a ver una información de nuestra compañera Melisa Valerio acerca precisamente de esta cadena. Con Antonio Álvarez iniciamos el camino hacia la recuperación del progreso y la esperanza. Estas fueron las palabras del expresidente Óscar Arias Sánchez para darle el apoyo en cadena nacional a De Santi. Esto es Casas Semanas de las elecciones internas del PLN. Antonio es un hombre íntegro y capaz. El premio Nobel de la Paz no desaprovechó para criticar la labor del actual gobierno, mencionando que se quedó solamente en promesas. El gobierno actual tuvo buenas intenciones, pero pocas propuestas concretas y carecía de experiencia en el manejo del Estado. Gobernar no es fácil. Arias también tiene el aumento del populismo, el autoritarismo y los discursos antisistema, agregando que algunos de los valores más importantes para Costa Rica se encuentran bajo amenaza. Este mensaje, además de haber sido compartido en ciertos canales de televisión, se encuentra en redes sociales y ha creado reacciones tanto positivas como negativas de los usuarios de las diferentes plataformas. Bien, ante esta cadena nacional, las reacciones no se habrían hecho esperar. Juan Diego Castro, el jurista y exministro de Seguridad y también de Justicia, le habría respondido al expresidente Óscar Ared. Veamos parte de estas declaraciones que dio en la red social de Facebook. Pero, don Óscar, usted ha sido esta noche profundamente contradictorio. Yo le recuerdo a usted en el año 85 cuando se postuló por primera vez a la presidencia y habló de que usted no necesitaba ayatolas ni muletas. Ahora, don Óscar, ¿usted qué es? ¿El ayatola de Álvarez o la muleta de Álvarez? ¿Qué opinan los analistas políticos acerca de esta cadena nacional del exmandatario Óscar Arias? Veamos. Es una invitación que hace don Óscar, yo diría de estiempo. Por otro lado, desde la perspectiva del interés de Álvarez de Santi, me parece que implica cierta debilidad del candidato. Si el candidato fuera por sí mismo, como fue don Óscar en su primer gobierno, que criticó las parlancas, las muletas políticas, hablando de los expresidentes de aquella época, pues en este momento da la sensación de que no las tiene todas consigo y que necesita el apoyo público de don Óscar para ganarle la batalla a José María Figueres. Bien, compañeros, la información que yo tengo, vuelvo con ustedes al estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.